Después de degollar a su víctima, Olman Antonio López y José Antonio Jarquín Morales con una sábana lo envolvieron y al final lo colgaron para hacer creer que era un suicidio y no un asesinato. De manera directa, según lo que relató el testigo dentro del anticipo jurisdiccional incorporado a juicio oral y público, saca el cuchillo de la parte de la cintura de José Antonio y empieza su señoría y realiza un corte en el área del cuello, su señoría, de izquierda a derecha, degollando en este caso a la víctima. Posteriormente, ambos acusados realizan la siguiente acción, su señoría, tomar una sábana, enrollarla al cuello de la víctima y suspenderlo para simular supuestamente un suicidio. Durante todo el proceso se mostraron evidencias e imágenes que inculpan a los acusados. El cuerpo de la víctima presentó múltiples lesiones, víctima y victimarios eran amigos de tragos. Así también declaró la víctima que ambos acusados, en este caso su señoría, lo amenazaron de que si él hablaba o decía algo le iba a pasar lo mismo que le pasó a su primo, lo cual lo motivó a salir del país. En los alegatos finales, los abogados detallaron sus argumentos. Ha existido la privación de la vida de una persona, en este caso la víctima Jackson. La Policía Nacional, con sus diferentes técnicas periciales e investigativas, han querido forzar una aparente culpabilidad en contra de los acusados. La juez décimo distrito penal de juicio resolvió. Acusados, Colmán Antonio López López y José Antonio Járquín Morales, son culpables del hecho acusado relacionado a privar de la vida a la víctima. Ya en el debate de pena, el Ministerio Público no reparó en solicitar la pena que merecen los culpables de asesinato. Solicita que se imponga una pena de prisión en contra de los acusados. Soy presentes, José Antonio Járquín y Colmán Antonio López López, de 30 años de prisión. De igual forma, su señoría, valorando que vuestra autoridad, de igual forma, los encontró responsables por el delito de amenazas con arma en pericio de la víctima, Bernardo Díaz, esta representación al amparo de lo que establece el artículo 186 del Código Penal, solicita que se les imponga una pena de prisión de un año y tres meses. En este caso, su señoría, para el caso de amenaza, siendo de que no hay agravante, yo le voy a pedir la pena mínima, que son seis meses. En el caso del asesinato, la media. El suceso ocurrió el 25 de marzo del 2024 en el barrio Jonathan González. Hay quienes dicen que todo se originó por una disputa de amor, pero eso, eso lo dicen. Lo que sí es cierto es que los antonios pasarán buen rato tras las rejas. David Solórzano, lo que se vive.